Buenas noches estimados, este es su servidor Gini Escalante con otro argumento deportivo. Quiero hacer el video en este momento porque yo sé que la hinchada amarilla está preocupada por lo que está pasando en la noche amarilla. Recuerden que el resultado actualmente es Delfín 1, Barcelona 0. Lo voy a dividir en este partido en dos tiempos. En primer lugar, un primer tiempo con tres jugadores lentos que no permitía que el fútbol amarillo desarrolle. Hablamos de Oyola, Díaz y del Piero. Eso prácticamente facilitó el trabajo del cuadro de Delfín, que cuentan poco, pero eso sí, mostrando un fútbol ordenado, y de mucha presión. Controlo fácilmente el cuadro amarillo. Ahora, ahora en el segundo tiempo, está haciendo un cambio radical a excepción del arquero y del Piero, porque es ilimitado. Pero eso ya me da una potestad de decir lo siguiente. Recuerden que es un partido de preparación. Es un partido, el primer partido que tiene Barcelona. Desde este minuto, ya no se puede sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque ya se cambió todo el plantel. Así que, señores hinchas, tranquilos, tranquilos. Es el primer partido. Pero lo que sí no puede hacer Bustos otra vez es poner a Oyola y Díaz juntos. No es aconsejable. El fútbol de los dos es muy lento. Y día a día, jugando por la izquierda y por la derecha, cuando él debería estar jugando en el centro. En el centro no hizo nada Barcelona. No hizo nada. Pero bueno, desde este minuto, ya van 47 minutos. Ya no se puede hacer las conclusiones de un partido por un cambio radical que hizo el técnico. Así que, señores hinchas, tranquilos. Tranquilos. Es el primer partido de preparación. Y aún no se puede sacar conclusiones. Hay que ver cómo llega el partido de Copa. Pero eso es otro cantar. Así que, tranquilos. Y esperemos nomás a ver qué pasa con Bustos. Así que, además, felicito a la hinchada amarilla porque se hizo presente. No se llenó el estadio como debería haberse llenado. Pero, por lo menos, respondieron que eso es muy importante. Porque este partido era muy importante para saber el destino amarillo. Así que, tranquilos. Y vamos adelante. Síganme en las redes. Estamos aquí como Momentos Deportivos S. Este es un servidor Límite adelante. Y nos vemos en un próximo Momento Deportivo. Saludos. Bueno, vamos adelante. Vamos adelante. Gracias.